Hoy en mi ventana brilla el sol Y un corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensado en ti Y en mi reloj todas las horas mi pasada ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Juntalas y sonororaré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?